Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tiene mucho, hay veces que nada tiene Bonito es tenerlo todo, vieja dinero y amigo Pero si no tiene nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, dice un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Y aunque el barco se lade, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente ¿Sería porque me apreciaban o sería por los billetes? La Virgen de Guadalupe y el ánima de Malverde Me cuidan por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Y aunque el barco se lade, tú no te vayas a ahogar